Gaia con nuestra campaña ecológica y social Bienvenidos a Gaia, donde no bastan las buenas intenciones con el planeta, sino las buenas acciones La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene El cambio climático es un reto global, que no tiene fronteras Y que para minimizarlo requiere del trabajo coordinado por parte de todas las personas en todos los países del planeta Pero aún existe un gran desconocimiento de lo que verdaderamente es y significa el cambio climático Quizás a través de los diferentes medios de comunicación hay a veces inexactitud en las fuentes O por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático Pero el cambio climático lo están sintiendo muchos seres de la naturaleza Los árboles, el agua, el clima y en muchos lugares el clima se ha convertido en extremo Con registros históricos sorprendentes y quizás falta mucho más ¿Cuáles son sus causas? ¿Sus consecuencias? ¿Cómo se puede combatir en definitiva? ¿Y cómo nos afecta el cambio climático? Este será un tema que reflexionaremos hoy con un especialista ¿Qué pasa?